Estados Unidos exhortó a Colombia a restablecer relaciones con Israel, contundente mensaje a Gustavo Petro. El gobierno de Joe Biden conminó al que considera su principal aliado en la región a que recomponga el canal diplomático lo antes posible, con lo que parece haber tomado partido en favor del Estado de Medio Oriente. Con un corto, pero contundente pronunciamiento, el gobierno de Estados Unidos se refirió el jueves 2 de mayo de 2024 a la determinación del presidente colombiano Gustavo Petro de romper relaciones diplomáticas con Israel. Esto, luego de que el jefe de Estado, durante las movilizaciones en apoyo a su gestión, indicó desde la plaza de Bolívar que, a partir de la fecha, cortaba el canal entre ambas naciones. Aquí, delante de ustedes, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, señaló Petro desde la tarima en la que se dirigió a sus simpatizantes, que en buen número colmaron el icónico lugar, durante la jornada en la que también se conmemoraba el Día Internacional del Trabajador. Al respecto, un portavoz del Departamento de Estado del país norteamericano indicó que sería crucial que su principal aliado en América del Sur y su socio en Medio Oriente recuperen, mediante el diálogo, la relación política, que quedó quebrada tras el anuncio del primer mandatario, que si bien venía, cocinándose, desde hace casi ocho meses fue considerado como abrupto. Mantenemos relaciones sólidas tanto con Colombia como con Israel. Instamos a un diálogo continuo tanto y al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre estos dos socios valiosos, se leyó en el pronunciamiento, que fue divulgado por Noticias Caracol. Con ello, la esperada declaración de la potencia estadounidense se dio, si se quiere, en favor de que se supere esta crisis entre ambos países. No se suspenderá servicio consular en Israel, pese a decisión de Petro. Aunque la decisión del primer mandatario fue la de cortar la vía amistosa con este Estado, que está motivada en la ofensiva militar de los israelíes a la franja de Gaza, en ataque al grupo terrorista Hamas, y que ha dejado miles de víctimas en el pueblo palestino, el gobierno nacional manifestó que continuará prestando servicios consulares en dicho territorio, para los connacionales que requieran algún trámite. La única implicación en la medida, de acuerdo con la información que se encargó de replicar el canciller, E. Luis Gilberto Murillo, es que se suspende el contacto entre ambos gobiernos, a través de sus funcionarios, pues todo lo demás continuará como hasta ahora ha ocurrido. Un anuncio que fue considerado, si se quiere, gaseoso, pues hay cierta confusión sobre los alcances del mismo. Quisiera referirme a los hechos que han estado en el debate público. La ruptura de relaciones con Israel Algunos ha tomado con sorpresa. El presidente desde octubre de 2023 planteó esa ruta si no se veía un cambio de comportamiento de Israel en Gaza, refirió Murillo sobre el suceso, con el que espejó los interrogantes que causó Petru con su anuncio ante los más de 40.000 presentes en la plaza. Con ello, también explicó que el motivo principal de cerrar la vía diplomática con Israel cedió tras rechazar el cese al fuego en el conflicto que sigue el mundo con atención. Como gobierno se esperó los resultados de las negociaciones del cese al fuego, el cual ha sido rechazado y se propone llegar con más violencia, manifestó el funcionario, con lo que descartó que la postura del Ejecutivo sufra un viraje. Y es que algunos de los calificativos usados por el presidente en relación con el accionar israelí sobre la franja están estrechamente unidos a los de considerar el ataque como un genocidio contra un pueblo que no tiene la misma capacidad de defensa. Estos argumentos, como eran de esperarse, han generado una fuerte molestia en la administración de Benjamin Netanyahu y su representante en Colombia, Gálida Hagan.